Música Música Información, orientación Preparar a las familias para las operaciones Las cirugías, el acompañamiento Y luego, bueno A posterioridad Pues la normalización de la vida Todo lo que es información A nivel de discapacidad, minusvalías Y demás Tenemos el SAF, que era otro proyecto Que en su momento nos parecía un sueño Pero un sueño que es realidad Desde ya hace unos cuantos años Que es el servicio de alojamiento familiar Tengo que contaros que este proyecto es pionero en Asturias Que es algo que fue novedoso Y que rompió moldes Porque los asturianos podemos Y lo conseguimos además Entonces, de alguna manera Se vio realidad Es un piso de acogida Que está en la zona de Fuencarral En Madrid Cerca de los centros de referencia La Paz Ramón y Cajal Y al que se accede también en Metro Al Hospital 12 de Octubre Que es donde suelen ir Las familias de la asociación Tiene cabida para cinco familias simultáneamente Y zonas comunes De baños y cocina Tenemos que pensar Que cuando a nosotros nos dicen Que esto puede suceder En cualquier casa Y en cualquier familia Tienes tu hijo Tienes tu hija Tiene una malformación Coge tu maleta Y vete a Madrid Claro Lo primero es el impacto emocional El shock que esto causa Afrontar esto Y sacarlo adelante Y que salve en la vida A tu hijo A tu hija Pero alrededor de todo esto Existe un gasto económico Para sacarlo adelante Al que hay que hacer frente Y no todo el mundo Tiene los mismos recursos Económicos Con lo cual Este piso Ayuda y proporciona Mucha Mucha Codijo A las familias Actualmente Tenemos un convenio Con la asociación De síndrome de Luna Y de mitocondriales Que si necesitan ayuda Para el piso de acogida Y hay habitaciones vacías Se les cede ¿Por qué? Porque una habitación vacía No ayuda a nadie Y todos somos humanos Y tenemos que ayudarnos Este proyecto Que en su momento Fue pionero Y ya lleva varios años funcionando Fue galardonado En la sexta edición De los premios José Lorca De los mayores Que salva ahí Y ya tiene ahora 25 años Hace mañana 26 Concretamente Como decía Juana Antes Cuando empezó Toda esta historia Nuestros hijos Concretamente No existía la asociación Apaci Porque ella dijo Muy bien Nos sentimos solos No sabemos A quién acudir No recibes el primer impacto No te lo crees Dices tú Bueno Estos que se equivocaron Hay que hacer otra Nueva consulta A ver si verdaderamente Esto es así No es así Y luego recibe La siguiente losa Y dice Pues sí Verdaderamente es así Entonces a partir de ahí Cambia totalmente tu vida Ya empiezas a pensar Qué futuro le espera Cómo vas a solucionar esto Y empiezas La primera consulta a Madrid Allí más o menos Te explican Te dicen No te van a hacer Si te tienes que operar No te tienes que operar Y bueno Después de todo esto Nace la asociación Apaci Entonces la Unima hace la fuerza Y a raíz de ahí Pues las cosas Empiezan a ser un poco más sencillas A ver El problema es cuando Los hijos son pequeños Que no lo entienden Ahora bueno Evidentemente con 25 años Pues no tiene ningún problema Pero cuando un niño De pequeño se ve diferente No puedo correr No puedo hacer cosas Y tú lo que pretendes Es totalmente lo contrario Que no se sienta Distinto a los demás Que puede hacer lo que quiere Dentro de las limitaciones Entonces ¿Cómo le explicas No, estás enfermo No, no puedes hacer esto? Pues es un poco duro Luego A medida que van pasando los años Pues van cambiando los problemas Entonces Lo que primero No entendían Luego van entendiendolo Se lo vas explicando De otra manera Le dices Bueno Como unos llevan gafas Otros llevan una escayola Pues tú llevas una cicatriz Hay que reparar el corazón Y la única manera Pues es Muchas veces abrir Entonces Bueno Se te hace difícil a ti Pues a ellos Imagínate Y si se soluciona Solo de una operación Pues Perfecto Pero por desgracia La mayoría de las veces Con una operación No es suficiente Entonces Tienes que volver Es una cosa Que te queda de por vida Lo que pretendemos Con todo esto Y con cremalleras Es un poco El que esto Salga a la luz Porque No es una cosa Que se vea Tú te cruzas Como una persona Por la calle Y Una vez normal No es como No sé Si tienes mal los ojos Tienes No sé Mil patologías Una escayola Que eso se ve Y todo el mundo te mira O todo el mundo te apoya Hablamos siempre del cáncer Que evidentemente No tener pelo Por la Medicación Y todo eso que toman Enseguida se ve Pero en estos chicos Pues eso no se ve Entonces Lo que pretendemos O lo que pretendemos Todos Evidentemente Es que aparte De hacernos ver Pues un apoyo Y Lo que decía antes Juana Tampoco sentirse Ni inferiores Ni Mejor Ni peor Que nadie Pero bueno Que todos estamos aquí Y que de alguna manera Pues siempre se necesita ayuda Tampoco sentirse Y que de alguna manera